¿Tú dónde eres? Yo soy de la costa. ¿De la costa? Sí, de la costa Lago, ya sabes que se vinieron para votar. Carlos, el mocho, Sánchez fue un humorista colombiano cuya vida estuvo marcada por la superación de adversidades desde una edad temprana. Nació en un hogar humilde y su vida estuvo condicionada por una discapacidad física, la falta de una mano, lo que limitaba la movilidad de su brazo izquierdo. A pesar de este obstáculo, Sánchez logró transformar esta dificultad en su sello distintivo, convirtiéndose en una figura icónica del humor en Colombia durante más de 30 años. Sin embargo, sus últimos días estuvieron cargados de dolor y lucha contra un agresivo cáncer que finalmente acabó con su vida. Carlos creció en un ambiente de pobreza extrema, lo que lo obligó a trabajar desde muy joven para ayudar a su familia. Vendió loterías, limpió zapatos e incluso cayó en la delincuencia cuando, por necesidad, robó el sombrero de un juez, un acto del que luego se arrepintió profundamente. Esta experiencia marcó un punto de inflexión en su vida, pues después de ese incidente prometió no volver a cometer delitos y se enfocó en aprender el arte del tiple, un instrumento que lo acompañaría en gran parte de su carrera. A través de la música, comenzó a ganarse la vida, tocando en buses y eventos locales, donde su chispa humorística también empezaba a asomar. A pesar de no haber recibido una educación formal avanzada, pues solo alcanzó el cuarto grado de primaria, Carlos fue un autodidacta. Aprendió a leer y escribir por su cuenta, y más tarde, gracias a su empeño, se convirtió en uno de los libretistas más importantes de la comedia colombiana. Sus inicios en la televisión fueron casuales. Un día, un amigo le sugirió que se presentara al programa Operación Jaja, donde debutó contando chistes y tocando la guitarra. Su talento no pasó desapercibido, y pronto se le abrió una puerta que nunca más se le cerraría. De allí saltó a programas como Campeones de la risa, y finalmente a Sábados felices, donde consolidó su carrera y dejó una huella imborrable. Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Carlos, el mocho, Sánchez fue cómo supo sobreponerse a su discapacidad. Aprendió a tocar la guitarra y a pintar, habilidades que perfeccionó de manera autodidacta. Su humor se basaba en su gran capacidad de improvisación y en su destreza para crear personajes cómicos que conectaban con el público. El más recordado de estos personajes es, sin duda, Cleo Fé, la empleada doméstica que hacía reír a millones de colombianos con sus ocurrencias y su estilo desenfadado. También fue conocido por su interpretación del inspector Gandín, otro personaje emblemático del programa, Sábados felices. El camino de Sánchez hacia la fama no fue fácil. A lo largo de su vida, sufrió de mal genio y era conocido por ser una persona solitaria y reservada. Evitaba el contacto con los niños porque no le gustaba el bullicio, y algunos de sus colegas lo describían como alguien que cargaba con una gran amargura, posiblemente originada por la falta de amor en su infancia y los problemas económicos que lo acompañaron durante gran parte de su vida. Sin embargo, esta misma amargura fue la que le dio la fuerza para salir adelante en un medio tan competitivo como el de la televisión. A pesar de su éxito en la televisión, Carlos mantuvo una vida personal bastante reservada. No se casó formalmente, pero tuvo varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida. La más significativa fue con una mujer llamada Nubia, con quien tuvo tres hijos, Nubia, Eric y Juan Carlos. A pesar de su carácter huraño, quienes lo conocieron más de cerca hablaban de su gran corazón y de cómo sus hijos eran el centro de su vida. Siempre buscó darles lo mejor, incluso en medio de sus dificultades económicas y personales. A medida que avanzaba su carrera, Carlos también se destacó por su habilidad para escribir libretos. A pesar de no tener formación académica formal en esta área, su ingenio y su capacidad para entender el humor lo convirtieron en uno de los libretistas más apreciados de la televisión colombiana. Trabajó para varios programas y sus libretos fueron fundamentales para el éxito de muchos de ellos. Uno de sus colaboradores más cercanos fue Alfonso Lizarazo, el director de Sábados Felices, quien siempre reconoció en Carlos un talento excepcional. Sin embargo, la vida de Carlos no estuvo exenta de conflictos. Una de las rivalidades más notorias en su carrera fue con el humorista El Flaco, Agudelo. Ambos compartieron escenario durante muchos años, pero también desarrollaron una relación de amor y odio. Aunque trabajaron juntos en varios proyectos, las tensiones entre ellos eran evidentes, y Carlos nunca perdonó algunas de las bromas pesadas que le hizo Agudelo. Esta enemistad llegó al punto de que, en su lecho de muerte, Carlos pidió que El Flaco no asistiera a su homenaje póstumo. Sin embargo, tras su muerte, Agudelo se mostró profundamente afectado, reconociendo la grandeza de su colega. El inicio del declive en la salud de Carlos llegó con fuertes dolores estomacales, que él atribuía a problemas digestivos menores. Sin embargo, tras varios exámenes médicos, se le diagnosticó cáncer, una enfermedad que ya había avanzado de manera agresiva y que afectaba varios de sus órganos. A pesar de los tratamientos, incluido un procedimiento quirúrgico que intentó sin éxito detener la expansión del cáncer, el humorista continuó trabajando mientras su salud se lo permitió. Seguía grabando episodios de Sábados Felices y participando en presentaciones, aunque el dolor y los efectos secundarios de la quimioterapia eran cada vez más evidentes. Finalmente, el deterioro de su salud fue inevitable. Carlos pasó sus últimos días en la clínica San Pedro Claver, rodeado de su familia y amigos más cercanos. Aunque intentaron mantener las visitas restringidas para proteger su privacidad, algunos de sus compañeros de trabajo pudieron despedirse de él. A pesar del dolor, Carlos mantuvo su característico sentido del humor hasta el final, haciendo bromas incluso cuando ya estaba muy débil para moverse. El día de su muerte fue un momento muy doloroso para sus seres queridos y para el elenco de Sábados Felices. Murió en brazos de su compañera Nubia, quien lo acompañó en sus últimos momentos, dándole consuelo y recordándole que su madre lo esperaba en el más allá. Su partida dejó un vacío profundo en el mundo del humor colombiano, pero su legado sigue vivo a través de sus personajes, sus libretos y las enseñanzas que dejó a quienes lo conocieron. Carlos el Mocho Sánchez fue enterrado en el municipio de Chía, en una ceremonia que, aunque sencilla, estuvo llena de emotividad. Muchos de sus amigos y colegas asistieron para darle el último adiós y reconocer su enorme contribución al humor y la televisión colombiana. Curiosamente, uno de sus mejores amigos, quien lo acompañó durante toda su vida, también falleció el mismo día, lo que añadió una nota trágica al entierro del humorista. A pesar de que ya han pasado varios años desde su muerte, Carlos el Mocho Sánchez sigue siendo recordado como un referente en la comedia colombiana. Su capacidad para hacer reír, su talento para crear personajes inolvidables y su perseverancia en superar las adversidades lo convirtieron en una figura única. Su familia, aunque no es millonaria, ha logrado salir adelante, en parte gracias al legado que Carlos dejó tras de sí. En resumen, la vida de Carlos el Mocho Sánchez fue una historia de lucha, superación y talento. Desde su infancia marcada por la pobreza y la discapacidad, hasta su ascenso a la fama en la televisión nacional, su historia es un ejemplo de cómo la perseverancia y el esfuerzo pueden llevar a alcanzar grandes logros. Aunque su vida terminó de manera trágica, su legado sigue vivo, y su impacto en la comedia colombiana nunca será olvidado. Gracias por ver nuestro contenido, déjanos en la caja de comentarios qué recuerdos tienes de este gran artista, danos tu like y suscríbete si te gusta el contenido. Nos es de mucha ayuda para seguir recordando los artistas del ayer.